Advertencia Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Titan ¿Qué tal mis Arlequines? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien Y bienvenidos a la nueva entrega de Relatos de Terror 100% Reales Ya la octava entrega Y antes de continuar Quiero pedirles algo a Arlequines Y es que me ayuden A que esta legión de Arlequines crezca cada vez más Y que nos volvamos una horda de amantes De las historias de terror Así que recomienda estos videos y este canal Porque tú Arlequines, si no lo has notado Habitas en la nube del Arlequines Pero basta de ponernos bohemios Y vámonos directo al primer correo electrónico Este es de Ara Seguro que la recuerdas en la entrega anterior Pues bien, su correo electrónico dice así Hola Clau, es Ara Te envío este correo porque quise compartirte otro relato Esto fue algo que me ocurrió el semestre pasado Espero que te agrade Saludos Interesante, ¿no? Vamos con su relato De pequeña Solía soñar con una persona Que a mi vista era desconocida Ella tenía cabello largo Oscuro y ondulado Su piel era pálida Y tenía aspecto De que pasaba frío Ella tenía Una vestimenta algo anticuada Algo así, tipo Bata de dormir De la época del siglo XIX Y lo sé porque me puse a investigarlo Esta persona siempre me seguía En mis sueños y hasta en nuestro entorno real Algo que considero bastante raro Y que nunca le tomé mucha importancia hasta el día de hoy Siempre he sentido Que ella quiere algo de mí Que me quiere buscar para algo Y sinceramente No me interesa nada que tenga que ver con ella De tantas experiencias que he tenido de este tipo La que más me alarmó Más bien fue significativa Fue la de aquel sábado No recuerdo bien si era Para una fecha en donde las clases iban a comenzar O si ya habían comenzado En fin Era un sábado a las 10.30 de la noche Ese día hacía mucho calor Así que mi madre decidió prender el aire acondicionado Para poder dormir bien Total Siempre terminaba teniendo alergias y estornudando Todo esto debido al frío Recuerdo que esa noche Ella me dijo Que me podía dormir a la hora que yo deseaba Pero que tenía que tener conciencia De que al siguiente día debía levantarme temprano Para hacer una limpieza en el hogar Pues bien Empecé a chatear por Whatsapp con mi prima En Facebook con varias amistades Y en Kit con un amigo lejano Estaba en ese momento en mi habitación Después Pues se me hacía más cómodo entrar En la computadora de escritorio que tengo en mi habitación Para hablar con mis amigos de Facebook Todo parecía tranquilo esa noche Hasta que me dio hambre Sí Fue mi hambre la que provocó todo O al menos eso digo Para agregar un poco de humor Me levanté y me dispuse a agarrar algo de comer Fui al pasillo Y abrí la puerta para poder acceder a la cocina Fui a la cocina y revisé las Alacenas para verificar si podía comer Y ya que no había nada dulce Agarré atún enlatado Y lo abrí para comerlo Yo parecía un gatito La cocina quedaba justo de frente del comedor Y lo dividía Una encimera Al lado izquierdo del comedor Se encontraba la sala Y al más adelante del mismo Estaba otra habitación Que actualmente se utiliza para Tender la ropa o lavar Y para recargar algo Esa habitación nunca me ha gustado Y siempre he sentido que hay Alguna presencia o cosa rara allí En fin Abrí la lata Agarré el tenedor Y empecé a comer el atún tranquilamente De repente Siento que alguien me está mirando Y lo sé porque cuando alguien Me mira fijamente Me siento incómoda Y hasta me enojo Intenté ignorar eso Porque ¿Quién más aparte de mi hermana Mi madre y yo Iba a estar en la casa? Pues seguí Comiendo y me dispuse a ignorar Lo que sea Que estuviera provocándome escalofríos Luego Y de reojo Miro que hay una chica de cabello oscuro Caminando hacia donde estoy Me dispuse a comer Lo más rápido posible Y al hacer esto Lancé la lata de atún Vacía hacia el Zafacón La misma Cayó por accidente En el suelo Y no iba a volver a recogerla Del miedo salí corriendo Al pasillo Y cerré la puerta Lo más rápido Posible Pues sentía Que esa presencia Se iba acercando Hacia mí Me encontraba En el pasillo Y pensé que finalmente Podía estar tranquilo Pero no Sentí que unos pasos Se iban acercando De repente Mi madre me llamó Y sin pensarlo Dos veces Corrí justo a su habitación Me aterré aún más Al saber Que mi madre Nunca me había llamado Y que realmente Se encontraban Junto a mi madre Dormida Y acurrucada A su lado Miré hacia el pasillo Y cerré la puerta Dejé las luces De mi habitación La del pasillo Y de la cocina Prendida Porque no estaba dispuesta A volver a apagarlas Después de lo ocurrido Pero esto No termina Llamé a mi mejor amiga María A contarle lo sucedido Y ella se paniquió conmigo Y me dijo Que me tranquilizara Y que no me moviera De ahí Hasta que todo terminara Se oyeron sonidos De pasos en el pasillo Que lentamente Entraron a mi habitación Se oyeron cosas caer Y lo que más me asustó Es que oí A mi mochila caer A gran velocidad Al suelo Como si alguien Lo hubiera tirado Al día siguiente Revisé mi habitación Y encontré Pocas cosas fuera de orden Les conté a mis padres Lo que pasó Y mi padre Llegó a casa En la noche Para dialogar conmigo Del asunto Y me aconsejó Ciertas oraciones Para evitar Ese tipo de cosas Lo que sé Es que debí De haber sabido Que algo Tarde o temprano Iba a ocurrir Pues no era la primera vez Que me sentí observada Y llegué a la conclusión De que aquello Que me atormentaba Era la chica De cabellos oscuros Más que interesante Su relato Y me recuerda Mucho otra historia El relato de María Lo emocionante De ese relato Es que la misma María Nos relató Lo que vivió Al final de este video Te dejo una tarjeta Si es que No has escuchado Esta fantástica historia Y bueno Regresamos Con el siguiente relato Y bueno El siguiente relato De este video Es de Jesús CM Él cuenta lo siguiente En su correo electrónico Hola Espero que te encuentres bien Y espero Compartas este relato Real Que me pasó Hace muchos años En aquel entonces Tenía 27 años Hoy Tengo 59 En aquel entonces Fui con un amigo A visitar a su familia Que radica O radicaba En Guanajuato ¿Qué te parece? Suena muy interesante Vamos con su relato Una familia muy seria Y al contrario De mi amigo y yo No dábamos A tomar cosas Que me advirtió Mi amigo Y por lo cual Planeamos la manera De pasar la noche Escuchando música Y tomando algunas cervezas Llegamos A una casona De características Propias Del centro de Guanajuato Me di cuenta De que no había problema Por el ruido Que pudiéramos hacer Al estar chalando Al notar Que las paredes Eran bastante gruesas Así que mi amigo Me presentó A sus tíos Que eran los que vivían En esa casa Ellos ya eran mayores De por lo menos 45 a 50 años Aproximadamente Eran 4 en total Y una señora Más joven Que le ayudaba En la casa Cenamos Y salimos A dar La vuelta Y claro Que la intención Era comprar cervezas Y cigarrillos Para nuestra noche Bohemia Al regresar Y como ya lo habíamos planeado Dejamos medio abierta La puerta Que da al balcón De la calle Ahí dejamos nuestra carga Y entramos a la casa Enseguida nos despedimos Y pasamos A la recámara Era la única Que estaba En la parte de abajo Todas las demás Estaban En los otros pisos Los señores Como le había Supuesto Mi amigo Se retiraron A descansar Todavía esperábamos Una hora Y ya casi A las 12 De la noche Empezamos La tomadera Escuchamos música Fumamos Y tomamos Hasta que Por efecto Diurético De la cerveza Quise ir al baño Mi amigo Me informó Que el baño Quedaba al fondo Del pasillo En la puerta Que quedaba frente Así que salí De la recámara Y caminé Hacia el baño En el piso Había una alfombra Muy gruesa Y que ahogaba Mis pasos Caminé Y entonces Noté Que en una De las estancias Entre el baño Había una tenue luz En una de las estancias Estaba el comedor Y en la otra Me pareció Era una sala Para ver televisión O alguna actividad De distracción Y en la estancia Que supuse Era para leer Tejer O ver a televisión Traté de pasar Tranquilo Y llegar A la estancia Y al voltear Hacia adentro Vi que en un sofá Estaba sentada Una señora De más edad Que los tíos De mi amigo Tal vez de unos 70 o 80 años Aproximadamente Al pasar La señora Que al parecer Estaba leyendo Volteó hacia mí Por lo que enseguida La saludé Buenas noches señora Y continúense al baño Al regresar Nuevamente pasé Y le decía Que descansara bien Nuevamente Solo me miró Y nada dijo Llegué con mi amigo Y le reproché Que no me hubiera dicho Que había más gente En la casa Él me dijo Que no había nadie Más que Solo sus tíos Y la señora Que les ayudaba Total Que pensamos En algún otro familiar Que estuviera También en la casa Terminamos Nuestras cervezas Y nos fuimos a dormir Al otro día Salimos a desayunar Pero esta vez Lo hicimos En la sala De la casa Ya que Desayunamos todos Y era una mesa Y era una mesa Más grande Me senté junto Con mi amigo De frente a la pared Por lo cual Me pude dar cuenta Que en dicha pared Había un cuadro En la que aparecía Una mujer Ya de edad Que estaba sentada Precisamente En un sofá Lo miré bien Y me di cuenta Con sobresalto Que era la señora Que había visto En la noche Entonces le dije A mi amigo En voz baja Esa es la señora Que vi en la noche ¿Quién es? Mi amigo Me dijo ¿Cuál señora? Esa que está en el cuadro Y le indiqué Con la mirada A cuál cuadro Me refería Él solo se puso Muy pálido Y como que Le faltaba La respiración Y pensé Que estaba ahogándose Con algo Que estuviera comiendo Se le puso Y me dijo No ching Esa era mi abuela Pero tiene Años que murió No supe Si Lo comentó Con sus tíos O alguien más Pero yo me tuve Que disculpar Y salir de la casa En la que ya no quería estar Porque sentía Los ojos de esa señora Fijos en mí Jamás tocamos El tema de nuevo Y ya hace mucho Dejé de ver A mi amigo Espero que compartas Mi relato Muy real Y aparte Te comento Que una tía Que ya falleció Hace muchos años Yo era un niño Tenía fama De curandera En su pueblo Ella en una ocasión Me dijo Que yo tenía sombra Y que por eso Podía ver Lo que la gente Normal No puede ver No sé Qué tan cierto Sea esto Pero de repente Aún hoy Percibo cosas Que mi familia O amigos no He aprendido He aprendido A vivir con esto Y a tomarlo Como algo normal Y no hacer drama O lo que la gente Opine Por favor Siéntete con la libertad De acortar el relato En lo que creas conveniente Sin más Sin más Enviéndote un saludo Y un abrazo Para ti Y a todos aquellos Que escuchen Este relato Quedo de ti Una muy buena historia El fantasma Es bastante corta Es bastante corta Diría yo Aunque en su momento Se sintió Como si hubiese Pasado años Un inicio Algo intrigante Vamos con su relato Comenzó una etapa En mi vida En la que me deprimí Bastante Estaba cansado De todo El colegio La familia Los amigos La vida Solo quería cambio Que todo mejorara Y estuve viendo Bastantes cosas Sobre los tratos Con demonios Y sacar ventaja De esto Dudé en un principio Ya que primero Yo era ateo Aunque al ver Lo que hacían Ya sabía Que no era eso Realmente Y lo segundo Lo traicionero Que pueden ser estos Pero al final Escuché algo Que me hizo Dar cuenta Que no había De que temer Por eso en realidad Pues al fin Por el trato Que haría El tendría Mi alma Y al final En mi muerte Le reclamaría Así que Para que atormentarme En vida Si el tendría Toda la eternidad Para ello Pues así empezó Mi búsqueda Sobre un demonio Que concediera Y lo encontré Leviatán La bestia De las aguas Se me hizo perfecto Su poder Al mentir Si era muy mentiroso Y lo bueno En ello Digamos que después De ello Pedí la mayor parte De esta habilidad Ves si ha faltado Algo en realidad Para que Ellos deseen Tu alma Al final Solo vi Que les da igual Quien seas Solo Pon tú las cartas Sobre la mesa Pide tu deseo Y poco a poco Sentirás como ellos Afectan En tu vida Y en tu entorno Bueno Mejor continúo Solo fue Golpear mi pecho Con tal fuerza Que me quedaran El moretón Al fin Más específico Hacer el pentagrama Y golpear mi pecho Y luego Hablar con este Ser Y pedir lo que deseaba Como ya había dicho Solo un cambio grande En el cual fuera feliz O por lo menos Me estabilizara Y todo fuera más fácil Y así fue como poco a poco Todo mi entorno mejoró Las notas subieron mucho Y sentía las respuestas A la palma de mi mano Mi tiempo libre Que tomaba A hacer historias Me las usé Para hacer A Leviatán Como una Dama perfecta Y superior A todo ser Y de tanta Alabanza Poco a poco Fui cambiando Más y más Dejé de sentir el dolor A una escala Que hasta los golpes Que dejaban morado O cortes medianamente grandes Ya no se sentían Y en un día O dos Ya se habían sanado Y luego Toda esa alegría Y sentimientos De estar lleno Empezó a desaparecer Felicidad Amor Empatía Tristeza Nada A excepción De la desesperación Que poco a poco Empezó a crecer En mí Al darme cuenta De lo que pasaba Además De darme Sentir Hacia la oración O a los elementos santos Los cuales Me hacían Arder mi piel Al contacto O me daban Un cansancio Impresionante Y sentimiento De debilidad Tuve suerte Que un día Vino un grupo De seguidores De la virgen Los cuales Dando diferentes eventos Para acercarnos A Dios En el evento final Sobre elementos Satánicos De alguna manera Me hizo Enervarme De ira Y rabia Negando todo Lo dicho Y al final Al hablar Con las personas Tras sentir Un fuerte nudo En la garganta Pude contar Mi propio Problema Luego empezaron Unos días De liberación Y ahí Mismo En la capilla Del colegio Me arrodillé Frente al altar Y me ayudó A poder rezar Lloré a cántaros Y al final Quedé deshidratado De llorar Y repetir La oración Además De poder disculparme Con el Santísimo Pero después De eso Pude sentir La presencia De Leviatán Molesta Y llena de odio Encima mío Mirándome Y maldiciéndome En mi mano Se formaron marcas Como garras Las cuales No se borraron Hasta el cuarto Día de liberación En esos días Al mirarme En el baño Después de ducharme En mi espalda Se veían marcas De garras Que ya en la tarde No estaba Ya el cuarto día Todo terminó No hubo ninguna manifestación Mas solo se fue Y todo acabó Me hice más creyente Y confié en Dios A todo lo que pude Y le agradecí a la Virgen Por todo el apoyo Y ayuda que me dio Pero aún Me hace sentir avergonzado Hoy en día No me hace falta En mis ofensas Y burlo unos chistes Blasfemos De los cuales Me arrepiento Después de un rato Al caer en cuenta De mi ofensa Solo espero que A por todo esto Dios me perdone Y pues la marca Que me queda De esto Hoy en día A veces cuando miro A mis palmas Veo que Ante el color Blancusco Queda una marca roja Como si algo Me hubiese marcado Por el pecado cometido Por mí Y aún Hoy Recuerdo Cómo tuve que Temer Por la presencia De tal demonio Bueno Esa es mi historia Chloe Gracias por escucharme ¿Qué les pareció Arlequines La historia De Fausto Bastante Interesante Y para aquellos Estudiosos De la demonología ¿Qué piensan? ¿Será en realidad La entidad De aquel demonio? ¿O puedo ser Otra Quien tomara Y respondiera El llamado? Ya que en realidad No era un pacto Esto seguro Mis arlequines Les dejará En qué pensar Este interesante Relato Por último Unos amables Saludos Para Guillermo Espinosa Santa Cruz Eden De la Rosa Y DeGel Stark Y bueno Mis arlequines Esto es todo Por ahora No olviden Recomendar Este canal O si eres nuevo Te invito A que te suscribas Soy Claude Y nos veremos En los sueños Y nos veremos En el próximo video Si te gustó Dale pulgar arriba Y compártelo Con tus amigos Agrega a Claude En las redes sociales Facebook Twitter Y Google Plus Si tienes algún relato Leyenda O algo que quieras Compartir con Claude Envíalo a Contacto Bajo Claude Arroba Claude Farlequin Punto com También Visítanos en www.claude Farlequin Punto com Te invito a que visites Más videos de Claude Y te esperamos En el próximo video Gracias por ver el video Gracias.